Es así debido a las inclemencias del tiempo, bueno, nosotros tuvimos que postergar la actividad bueno, para más que nada también para que la gente pueda aprovechar esta oportunidad para visitarnos, para acompañarnos en este evento que es tan importante para nuestra ciudad debido a la amplia demanda que tuvimos y es por eso que se generó este programa municipal denominado Queremos Saber, sí, bueno, se tienen previsto hacer las actividades que estaban programadas en el cronograma que teníamos de las acciones, así que bueno, me queda invitarlos y para que nos acompañen en este lindo día que nos ha tocado el día de hoy así que bueno, invitarlos, invitar a toda la comunidad también para que sean presentes vamos a contar con los valés locales, este Valé Cielo de mi Tierra de Pozo Cabado y el Valé Encanto Folclórico de Puesto Viejo, también vamos a tener una galería de arte reciclada todo acerca de la temática y vamos a tener también conjuntos artísticos bueno, la presencia de las autoridades, así que bueno, quería invitarlos a todos para que nos puedan acompañar en esta actividad y bueno, también hacerles saber que este programa sí tiene una vigencia de todo el año en realidad vamos a seguir haciendo diferentes acciones de promoción y prevención en lo que es el programa, también tenemos planificado para el mes de abril trabajar articuladamente con el Cine Móvil de San Salvador y bueno, hacer otras actividades también con el hospital, así que bueno invitarlos, queda extensivo la invitación a toda la comunidad ¿Dónde se va a llevar a cabo la actividad? La actividad se va a realizar el día de hoy en el Paseo de los Artesanos en la plazoleta del barrio Santa Bárbara a partir de las 6 de la tarde así que bueno, vamos a estar ahí y queremos que nos acompañen para pasar una linda jornada